Andrés, amigo mío... Perdón. Pero Juan Carlos, calma. Es que tengo hambre también. Damos la mascaíta. Sí, po. Además tú estás acostumbrado a comer, po. Sí, po. Pero mira, los cachetes de la vaca, mira. ¿Por qué tengo música de extraterrestre con Andrés Alfaro? No por nada, amigos míos. Yo creo que sería el uso de mi parte, y por otro lado hasta mas cadero, tratar de convencer a las personas sobre la existencia de los extraterrestres, o más fácil aún, porque las pruebas están a la vista, de objetos voladores no identificados, pero derechamente se está hablando de platillos voladores. No. Porque la cantidad de pruebas y evidencias son más allá de las que uno podría llegar quizás a negar. Pese a que todavía hay necios en el planeta, sí que había razones. Yo creo que pronto ellos mismos te cerrarán la boca. No, linda. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Todos los meses hay una cantidad de pruebas. Este va muy volado, entonces. Irresultable. Porque eso no... Exactamente. Pues bien, vamos a partir con uno que está en Inglaterra. A ver. ¿Qué pasa al lado de un avión? Video. 7 de agosto del 2011 fue grabado desde una de las ventanillas del interior de este Boeing. ¿No lo vieron? Ahí va, ahí va. Tenemos un par de repeticiones. Está cerca de la segunda... Exacto. Estamos reduciendo la velocidad. Ahí se llama claramente. De la turbina. Y ahora, claramente, tratando de restarle cuadros. Con la clase... Con la clásica modelo, como de lentejuela, que provoca una distorsión en la imagen, un poco más alargado, producto de la tremenda velocidad a la que debe avanzar ese objeto. Claro. Supongamos, si hasta lo que tengo entendido, una velocidad crucero de un avión de pasajeros bordea los 900 kilómetros por hora. Exactamente. ¿De cuánto estamos hablando de ese OVNI? Miles de kilómetros por hora, señor. Para que se sepa. La diferencia se nota y es evidente, en todo caso. Que pasa soplado, siendo que el avión está en movimiento. Exactamente. Y ahora, ojo. Y ahí estamos viendo todos los tipos de contraste para que entendamos. Obviamente, con ese nivel de acercamiento y la velocidad que cruza, menos mal que el tipo estaba claramente usando una cámara de alta calidad en cuanto a su registro, si no, no hubiéramos visto nada. Pero ese OVNI, amigos míos, supera todo lo conocido por el hombre hasta ahora en términos de navegación, maniobramiento y velocidad, cruzando el espacio. Te pasaste, mira. No, es impresionante, viejo. Te pasaste. ¿Ese otro toma del mismo OVNI? Exacto, señor. El otro toma fue hecho por lo menos con dos personas, siete de agosto, hace algunos días, nada más. ¿Cuánto día? Estoy empezando a creer. Exactamente. Nos vamos un poco más atrás, Javiera Suárez, dos de agosto, una vez más en Inglaterra. Porque digo una vez más, el avión partida desde Inglaterra. Atención. Una luz que llama mucho la atención y aparece otra, compadre, y no va a ser la última. Te digo al tiro. Viejo, un verdadero espectáculo. Ay, lo bueno es la referencia. Les vuelvo a insistir. ¿Atención? ¿Atención? Para que se vean las luces de la ciudad. Sí, señorita. Y son tres, no son parte de uno, a diferencia de unos videos que vamos a ver más adelante. Muy luminoso. Por favor. Exactamente. Vídeos grabados, tan por otro buen puñado también. Y claramente eso no es ningún tipo de nave construido por el hombre conocida. Mira, se convirtieron finalmente en uno, que es un clásico, y de ahí, ¡pum!, desaparece en el espacio. Mira, te pasaste. De los mejores huevos. No, por cierto, no te pasaste. ¿Cuánto rato se supone que es lo que están ahí? Ahora. ¿Hay un tiempo determinado general? Sí, estamos viendo la repetición. No, nunca hay un tiempo determinado. Hay tiempos récord, que son media hora, una cosa así, pero por lo general, lo general nunca supera los cinco minutos. Por eso es que algunos dicen, pero ¿cómo soy yo vivo ahí y tú no lo viste? Viejo, cinco minutos que estuviste mirando otra cosa, salí viendo un párrafo de algo y te lo perdiste. Nos vamos a Suecia. Por favor, tengan particular atención, porque el hombre está hablando en sueco y en algún momento se da cuenta que está siendo testigo de un fenómeno que claramente va a dar que hablar y cambia al inglés con su respectivo acento europeo, ¿cierto? Y comienza a describir que lo que piensa aquel que estaba viendo era el planeta Venus. Y dice en alguna parte, ¡Oh, oh, el planeta Venus está aterrizando! Obviamente no era. Y de repente comienza a encandecerse y después se hace un acercamiento electrónico vía computador. Por favor, mire, mire. Escuchemos. Eso no es una estrella, dice. Dice que se dio un acercamiento demasiado al planeta. Dice, pero en realidad Venus está aterrizando, porque, ¿cómo va a ser? Aparte que tiene ese pequeño fenómeno al lado, que no es producto del lente, que claramente se separa no conforme al movimiento de la cámara. Y esto termina volviéndose una luz un poco más fuerte que... ¿Sabes cuál es lo bueno? Cuando se ilumina mucho es que termina en el centro conformando cuál es el verdadero perímetro de la nave. Y fíjate que si bien está muy trinitual, yo le puse varias pausas, estamos viendo de la clásica nave que presenta una cúpula y un resto de la nave que es como un medio plato invertido. Claro. Como un plato sopero dado a vueltas con una pequeña cúpula en la parte superior. Esa es la forma que tendría, obviamente. Suecia, 9 de agosto del 2011. ¿Todo de cambio? Sí, son todos muy cerca. Nos vamos un poquito antes, 7 de agosto del 2011. Esto está captado en México. Quiero que pongan atención porque hay un diálogo donde el tipo de hecho no está del todo seguro de lo que está grabando. Y le dice, ¿qué es eso? Y comienzan las teorías. Es una bolsa. Le decía, bueno, de una bolsa, de 20 metros la bolsa. No, es verdad. Oye, mira, se movió rápido. Y comienza a ser uno muy similar a uno que captó la NASA hace algún tiempo, que pareciera ser un nuevo modelo, que tú sabes que en CNN, lo más trato duran en un sapien, que era que están en directo con un transbordador y dicen, aló, astronauta, ¿cómo está? Un saludo para la Tierra aquí en exclusivo CNN. Y al fondo aparece una nave que despliega un tentáculo. Y el astronauta dice, disculpe por cortar la entrevista, dice, estación, ¿están viendo eso? Sí, por favor, no diga nada. Le dice, vamos a mover la cámara a 7 grados. Y mover la cámara. Y no pueden cortarlo porque están en directo, porque se les pasó. Y hacen un zoom. Y es una nave, ¿qué pasa? Bueno, metas a YouTube. Lo sacaron de todos lados, sobre algunos sitios, especializados lo tienen. Lo niegan. Esa misma forma es el que grabaron en México. Será el mismo día, sería que finalmente llegó a la Tierra, vayan y contemplen. El recuadro abajo es un acercamiento contrastado para que se noten mejor los bordes de estos objetos, que tienen un extremo como, ¿cómo decirlo?, como de boomerang, un cuerpo que es un poco más translúcido, más delgado, y que de pronto saca secciones y las regresa como al interior del cuerpo. Claramente, si tuviéramos que hablar de modelo, así muy patúo de mi parte en todo caso, es como si este fuera el modelo 2011, que se ha visto solo este año, pero en repetidas ocasiones. Mira, escucha. Atención, que después se va a ir al recuadro y vamos a verlo con un poquito más cerca. Corre, corre, porque si no se va a ir, no lo va a ver. El video dura como 15 minutos y el tipo está en el porch de la casa, luego sale a la calle, hace algo que siempre le hemos pedido a todos, muestra árboles para que podamos entender y después la gente que haga la triangulación ve la distancia de a qué altura estaría, de qué diámetro sería, ya se calculó, 12 metros, señorita, ni más ni menos, con distancia variable. Porque este objeto tiene esa particularidad de poder achatarse en los extremos y de sacar otras extremidades que a veces también no están. Como tentáculo. Es una cosa muy rara. Ahora, ¿por qué no es algo flotante que ya, como ya te acabo decir, 12 metros, porque a veces hace movimientos bruscos. Gira sobre sí mismo, va hacia el fondo y luego regresa al mismo punto. Esto fue el 7 de agosto, capturado en México y nos vamos un poco más atrás antes de algo que ocurrió hace solo un par de días. Nos voy al 29 de mayo. Esto es Mainfield, Australia. Y fíjate que aquí está la gran duda. Este objeto ha sido tan polémico que hasta el día de hoy grandes expertos lo están analizando a fondo. ¿Por qué? Dicen, queremos que sea real. Queremos. Porque quiero ponerme el panche antes del día porque prefiero pensar que esto no es real. Porque si es real estamos quizás frente a uno de los ovnis mejores grabados en la historia. Muy similar al de Turquía por este cuidador de la costa junto a su perro. Pues bien, esto fue visto en Australia y atención, que es un cigarro visto de noche con todas sus luces que incluso son capaces de iluminar los bordes de la propia nave. Este te pasa. Mira, por favor. Esto es increíble. Esto es increíble, mira. ¿Está ahí visto? Ojalá que esté la parte de colores. Fíjate que si bien está subido con una gran calidad, mira, el tipo hace la comparación de ciudad. Ahí no hay cerro, no hay declive, no son autos pasados de ninguna parte. Eso es cielo limpio. Y estamos viendo esto que no pueden ser naves. Ni si fueran helicópteros pueden estar cerca uno del otro. ¿Qué pasa? Esa es una nave de por lo menos dos kilómetros, señor. Y que alumbra. Y les pido disculpas, pero tratan de buscarlo. Pero les voy a dar los datos porque directamente en HD se pueden ver. Eso es una gama de colores, rosados, violetas, verdes, blanco y rojo. Y tienen que buscarlo por Mayfield, así como Campo de Mayo en Australia. Mayfield, pongan UFO. Mayfield, el del 29 de mayo, que es ese. 2 kilómetros por lo menos de distancia. Ese objeto que permaneció quieto y que todas las luces corresponden en una sola forma. Luego se inclina y finalmente se desplaza lentamente hasta desaparecer apagando todas las luces desde el centro hacia afuera. Impresionante. ¿Ese es uno solo? Uno solo de 2 kilómetros. No, son a menos disto. Oye, me imagino que son portaaviones de los OVNIs. Que todos estos son tan recientes que están todos como estudiándose actualmente. Absolutamente. No todos los toman porque hay algunos que dicen yo creo que un fenómeno de un fericoprecio no están tomando porque fíjate que pasado así por pruebas de alta definición se ven los bordes, se ve así como que tiene unos detalles que en la punta tiene como un sacadito. No, es impresionante. Pero atención con esto porque es algo que lo voy a repetir porque creo que está en pleno funcionamiento ya y yo creo que esto va a tener que ser un tema aparte. El proyecto Rayo Azul que siempre lo he confesado la primera vez que eso llegó hace mi mano me dio un poco de risa porque dije ya, pues sí, está bien. Hay cosas que los poderes fácticos siempre van a hacer para controlar y que superan la imaginación o la cordura incluso pero el proyecto Rayo Azul me parecía ya muy sacado de una película hasta que no pude negarle frente a los hechos porque cada uno de la etapa se fue cumpliendo. ¿Qué es? Para los que no saben supuestamente que una de las últimas jugadas que harían los malditos para controlarnos sería tratar de volver a congregarnos en base al misticismo provocado por imágenes de carácter mística o religiosa en los cielos o en los mares eso es ayudado por una psiqui colectiva que podrían implantar como una especie de onda electrónica que funcionara sobre tu cerebro y que fuera más receptivo incluso con olores o percepciones de estrellas frente a estos fenómenos pues bien esto pasó en Montreal Canadá y los meteorólogos nos explican qué fue y como otras veces como esa ciudad que se vio en China desde el puente que no pudo haber sido un espejismo Eduardo porque si un espejismo tiene que estar una ciudad de por ahí cerca reflejada y imitada los edificios no estaban en ninguna cercanía de ningún kilómetro esa nube sobre los edificios que es impresionante relampaguea todo el rato ningún rayo cayó sobre ningún pararrayo los relámpagos solo fueron al interior de la nube no llovió sobre ese sector había audio había audio que se escuchaba de forma muy rara dicen que la gente que empezó a salir y ver esta nube y que no hubiera llamado tanta la atención porque hubiera pasado por una nube más y es porque dicen que el audio lo sentían como en su interior era como si tú tuvieras un personal privado del audio que es precisamente como funciona Bluebeam es que te proyectan una imagen y lo que son olores sentidos tactos los pones tú a través de una onda que colocan en un kilómetro determinado le agrega la información producto de tu propia experiencia que el cerebro ya está entrenado para ello atención fíjense que no es casualidad porque porque estoy hablando del proyecto Radio Azul porque es posible y siempre lo han dicho gente contactada con Sictopas que ha estado incluso por aquí cerca él dice si es que los extraterrestres lo hubieran querido invadir y que duda cabe dos dedos de frente señor lo hubieran hecho que rato lo hubieran hecho de partida cuando nosotros estábamos agarrando una palo y recién bajado del árbol no lo han hecho porque no es interés es un planeta más entre tanto fíjense que una de las posibilidades de esta agrupación mundial es que simulen un ataque extraterrestre simplemente para que digan tenemos que unirnos necesitamos ahora más que nunca una religión una moneda y un solo gobierno y unámonos contra esta amenaza del espacio si es que realmente hay una invasión extraterrestre no va a venir de afuera va a venir de adentro y miren el comparativo que alguien hizo respecto al proyecto Radio Azul a que se parece a la ficha el día de la independencia si no es la misma si es que el cine no nos está preparando para entender mejor la iconografía o las fantasías hollywoodense para que nos acostumbremos y reconozcamos cuando veamos luego los fenómenos que ellos quieren proyectar socialmente simplemente es para eso amigos míos hasta acá llego la verdad es inminente el aterrizaje también y prevaleceremos